¿Cuál es la de los 15 años? Pues mira, ahí hay unas horas guapas. ¿Qué tal? Tienen los pelos del mismo color que la venía. ¡Hola, felicidades a los de los 15 años! ¡No! Lo que cueste es amigo, mira, hay tequila, brandy. ¡Caballo! Ron, los mopes. Señor, joven. Mire, es que aquí las señoritas quieren tomar algo como muy sofisticado. ¡Caballo! 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 ¡Oye, qué onda! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ey, ¿y tú, el de Roma? ¡Porque se vieron! ¡Ven a por! ¡Cantos seis! ¡Fuera, un día! ¡Segreses! ¿Qué tal, eh? ¿Sabes tú? Es muy difícil, eh. ¡Oye, qué... ¡Felicidades!